bien amigos vamos a continuar con el curso y pues ahora quería avanzar la parte como ya está en la plantilla original no aquí estaba viendo por ejemplo que se toman solamente 6 entonces para no listar todo todo todos todos los productos que pertenecen a esta categoría entonces volvemos aquí nos vamos a web y aquí en el get antes o después del get le vamos a decir que tome solamente 6 bien entonces solamente nos va a devolver como máximo 6 productos vamos a actualizar y está funcionando perfecto aquí solamente me muestra dos porque no tengo más registrado pero ella solamente va a tomar 6 bien después como les decía no que vamos a ver aquí los productos miren esta área de productos vamos a traducir aquí vamos a ver otras de nuevo inspeccionar porque aquí dice que hay 6 errores brand a bien eso es de un slider aquí se supone que debería estar ese slider bien pero lo vamos a dejar o tal vez o también pero también podríamos corregirlo no vamos a ver vamos a ver vamos a la plantilla de home en web en la vista de index no nos dirigimos hasta abajo creo que donde lo arregle fue en aquí aquí en esta parte en brands y está aquí en assets image brands entonces nos vamos de nuevo a index y vamos a buscar esto control efe aquí está entonces desde aquí le damos un control h y pegamos esto y le agregamos un slash más y reemplazamos guardamos actualizamos y bien como pueden ver aquí ya se está cargando esto a inspeccionar y ya no hay ningún problema bien entonces vamos a traducir de nuevo y acá tenemos los productos destacados dice entonces nosotros tenemos dos opciones no primero hace llamar a los productos de acuerdo al estado que teníamos no el estado nuevo en rebaja bueno esos estados no entonces por ejemplo podríamos llamar los productos destacados los que están como nuevos o los que están en rebaja o agregar un nuevo campo en ese mismo en ese mismo campo como producto destacado no entonces podríamos escoger productos destacados o agregar un campo donde podríamos marcar el producto como destacado el producto está destacado y entonces lo marcamos como destacado aunque lo que lo que creo que va a ser mejor va a ser bien le damos control control h yo creo que ya se ha cambiado no ya bien entonces creo que lo que va a ser mejor es agregar aquí un estado más para que se marque como destacado no entonces vamos a la función aquí y aquí le agregamos un nuevo este no una nueva cómo se llamaría una nueva opción no como destacado bien entonces aquí le agregamos un campo más el campo 4 y aquí le agregamos destacado y aquí le agregamos destacado bien guardamos entonces vamos a hacer que en el campo en el campo de estado que todos los que tengan estado 4 que me los mande como productos destacados no bien entonces volvemos aquí a la plantilla volvemos a su idioma original muestro nos copiamos nos vamos al controlador de web y aquí tenemos los productos de acuerdo a la categoría no entonces ahora vamos a tener los productos destacados bien esto igualamos igual vamos a copiarnos hasta aquí donde donde en el campo nos vamos a status status no el campo sea igual a 4 bien entonces traemos todo esto no traemos todo eso ahí no se olviden que tiene que ir con las imágenes y listo así tendríamos nuestros productos destacados pero cuántos productos hay aquí 6 productos destacados podríamos nosotros ponerle más no aquí ya como por defecto 6 pero tampoco queremos que se carguen muchas imágenes en la página de inicio no eso va a afectar a la carga de la página y es la página principal es muy importante que se cargue rápido bien entonces nos vamos a al index y vamos a buscar esa sección entonces no es para buscar la sección simplemente esto nos copiamos abierto Android Studio control F buscamos y aquí está esta sección bien esta sección lo vamos a cortar no lo dejamos así un momento después vamos a crear otra vista parcial .blade.php bien volvemos al index y todo esto lo cortamos control X aquí lo pegamos aquí incluimos esa vista include.web. . y el nombre de esta vista parcial guardamos aquí también guardamos ¿por qué lo estoy separando así? porque se me hace más fácil trabajarnos cada sección quiero trabajar en esta sección pues simplemente me voy a este archivo y ya no tengo que estar buscando en el archivo index yo trabajo de esa forma más fácil ustedes lo pueden trabajar simplemente puede estar todo en el index y va a funcionar igual solamente que para mí se me hace más cómodo trabajar de esta manera bien entonces aquí ya teníamos lo que habíamos hecho un for each por esto ¿no? por cada producto y comienza desde acá desde ítem ítem carrusel bien entonces esto lo movemos para aquí y buscamos donde comienza ítem carrusel ítem carrusel aquí está bien vamos a dividir esto nos vamos a quedar con este de acá arriba y los demás los vamos a eliminar los demás simplemente se están repitiendo bien bien entonces de aquí hacemos el for each vamos aquí a web estamos recibiendo esta variable aquí en product todo esto lo cortamos lo pegamos y pues ya vamos a ir acomodando igual lo mismo que habíamos hecho aquí para las imágenes las imágenes tiene un for each desde aquí igual imágenes simplemente tenemos que cambiar aquí y listo después accedemos al a ver al Z bien solamente al nombre bien aquí también al Z nombre a los precios y modificamos esta variable guardamos y aquí ya vamos a agregar el carrito agregar a productos deseados y comparar pues ya lo vamos a hacer después esa funcionalidad bien actualizamos esto y ahora no nos va a pintar ninguno porque no hay ningún producto que cumpla que esté en oferta o que esté en productos destacados bien por eso nos vamos aquí al panel administrador admin productos aquí inicio sesión bien tengo dos productos y los voy a poner como productos destacados aquí destacado actualizamos tengo uno a ver y aquí me aparece el primero aquí miren está mal el precio está mal aquí el precio aquí el precio me falta bien creo que ahora está bien guardamos bien ahora sí el precio está bien bien vamos a modificar este otro también lo vamos a poner como destacado actualizamos y ya entonces los destacados van a tener este estado de new o destacado no sé podría podría ser o podríamos quitarlo también esta etiqueta de aquí arriba bien eso ya lo vamos a ver más adelante pero ya por lo menos tenemos esta sección ya hecha después vamos a continuar aquí con los blogs con lo con esta sección con los tags y todo bien nos vemos hasta la próxima hasta la próxima